Ya comienza Vida de Estudiante ¿Qué tal a todos nuestros amigos de NotiGuas y TeoGuas? El día de hoy nos encontramos en la Unidad Académica de Derecho Acompáñanos en Miguel Yael en un video nuevo Aquí luego luego se ve quién es el favorito de Dios Como bien dicen Increíbles instalaciones de la Unidad Académica de Derecho Muy completas y además felicidades Sus alumnos están muy satisfechos Nos encontramos con un excelente alumno Es reconocido mundialmente por ser el mejor Al parecer en los estudios, ¿su nombre es? Emanuel ¿En qué trimestre estás? En primero Ay, oye, y entonces ya sabes de qué vas a trabajar cuando te redúes Primero hay que pasar Cierto, cierto Vas a ser presidente de la república si no me equivoco Primeramente Primeramente Para que voten por mí Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal Y a los corruptos Les vaya mal también Oye, pues ya vimos que tienes un comedor pues muy padre, la neta Como que te sientes... Y muy caro Sí, está muy caro aquí Sí, muy caro, carísimo Ojo, y entonces ¿qué es otra cosa que no te gusta de tu escuela? Pues nada más eso que estaba tan caro Que está muy caro ¿Te gusta la vista? Cuéntanos Sí, la vista Aquí nuestras hermosas vistas El dormiguera atrás de nosotros Oye, y entonces ya sabes por qué está el Jesucristo ahí pegado o no es Jesucristo o quién es lo que está haciendo Sí, es Diosito Pues ahí lo tienen, chavos Es Prometeo Hasta... Bueno, hasta Prometeo, Jesucristo, como le quieran llamar, está en la escuela de derecho O la mejor escuela, me imagino Sí La mejor carrera La mejor... Bueno, aquí luego, luego nos podemos dar cuenta a quién Dios sí quiere Y ustedes en derecho hasta tienen aquí áreas verdes, muy bonitas, unidad está muy bonita ¿Qué opinas de tu unidad? ¿O solamente nosotros nos damos cuenta de eso? No, sí está bonita, hay áreas que podemos disfrutar, sí está bonito ¿Qué opinas de las inundaciones que hay en tu unidad? Está chistoso porque pues... Nunca pasa nada Nunca lo había visto, pero pues bueno, que lo mejoren Ok, bueno Y en el área académica, ¿qué te parecen tus maestros, tus compañeros en general? Mis maestros, bueno, siento que... o sea, sí me enseñan como debería, o sea, sí estoy aprendiendo mis compañeros Y para qué, excelente, fue todo muy padre, nada más uno que otro maestro por ahí Falta... Trucha ¿Quieren nombre? A mí me encanta vivir del chisme, dicen la metiche Sí se puede Y bueno Pero sí lo ponen el chisme Sí, sí, sí Y otra cosa, ¿por qué tienen a Jesucristo aquí pegado? Ay, amigo, no lo sé ¿Es Jesucristo o no? No, no es Jesucristo, sé que no es Jesucristo, no me preguntes Bueno, nos contaron que era un llamado Prometeo No me sé la historia, no, más bien la he escuchado, pero nunca le he puesto atención No te mien No te mien Y bueno, una recomendación a todos los de Notiwal, los chavitos que quieren estudiar tu carrera A ver si se la recomiendas, sí o no Sí, sí se la recomiendo, pero que piensen muy bien por qué la van a estudiar Porque es justamente eso y tú estábamos en clase y es algo de mucha moral De saber qué es lo que vas a hacer ¡Ya! ¡Falió! Y una pregunta que justo va a la moral ¿Qué opinas del lado de la justicia en México? ¡Sin comentarios! Entonces sí, entre mucho estudiar aquí porque hay muchas cosas que hacer si una compañera Sí, hay muchas cosas que hacer, sí Bueno, bueno, muchas gracias y también saludos a las compañeras que están ahí enfrente Que me quisieron salir ¡Saludos! Gracias, como ya No, de nada Juan Antonio Mier Ay, Juan Antonio, oye, pues tienes la pinta de todo lo que te hagan derecho Es que hay que estudiar, hay que ser proactivos y ser para parecer, ¿no? Ah, no para ser Explícanos el outfit, el outfit de derecho ¿Qué tiene que tener alguien de derecho? Este, camisita Camisita Este, pantaloncitos, watch Y pues andar siempre planchadito, lentecidio, todo bien Pulcherita y todo el rollo Ay, chavos, entonces nadie está vestido así de derecho, entonces no estudian aquí prácticamente Sí, exactamente Oye, estamos en un lugar en donde surgió pues un suceso Pues muy famoso, cuéntanos qué pasó ese día de la tragedia Lamentable, la verdad, porque estaba lloviendo, llovió muy fuerte y las puertas estaban abiertas Se metió toda el agua, o sea, la verdad sí estuvo tremendo, muchos compañeros, la mayoría de los foranes, ¿verdad? Que pues a veces también tienen que agarrar el camión y pues sus zapatos para empezar inundados Y tenían que bajar, entonces pues me imaginé como que todos estaban grabando historias, o sea, como que lo tomaron por el lado amable Por el lado amable Humorístico vaya Exactamente Sí, claro, pues porque veo que no tiene ninguna eficiencia en su unidad, yo la veo muy bien puesta O que le faltan cosas Fíjate que yo pienso que es de las más fresas, ¿eh? Bueno, he ido a la siglo XXI de medicina y también está muy bonita Pero pues es muy grande la facultad de Derecho, bueno, la unidad académica de Derecho Y realmente pues yo creo que no le pide nada No, es que sí está bien consentido, chavos O sea, no solo es esta parte inundada No, de hecho es la parte de lo viejo porque pues allá hay paulas nuevas O sea, la unidad es muy grande, lo verdad Entonces no hay cosas tristes que contar en tu carrera, algo que le quieras pedir al rector Salud a las minas No, pues más bien, al contrario, más bien agradecerle a nuestros directivos Por permitirnos estar en espacios buenos, dignos Yo creo que más que dignos, ¿eh? La verdad es que está muy bonito y los maestros pues son de muy buena para ellos Yo cuando entré a la UAS pensé que iba a tener puros pagos No, no Fíjese que no, no me han tocado Tan largos, de un día a lo mejor Pero no largos Pues ahí del próximo diputado de... ¿sí? Sí, sí, pues ¿por qué no? Voten por las elecciones Voten por unidad académica de Derecho UAS Oye, y por último Sí ¿Y por qué está Jesucristo pegado afuera de su unidad? No, no es Jesucristo, es Prometeo que bajó la llama de fuego Sí, muchos foranes y muchos así de otros lugares piensan que es que eso sí Sí, no Fíjate que es muy bonito, es muy bonito ¿Qué piensan que es Jesucristo? Porque es Jesús, porque se acuerdan Se acuerdan de Dios Si ves que no se acuerdan de Dios, ya las personas no se acuerdan Pues sí, ya de que son... Sí, sí, la verdad que sí Es como por ejemplo, no sé si tú leas la Biblia Eh... No, la verdad no Es que hay que leerla, entonces El ver a Prometeo Bueno, Jesús, pues sí te recuerda, ¿no? Se van a ir al infierno y no es broma Samantha, ¿qué te parece tu unidad académica? Nosotros hemos ido a varias Y esta se ve que los tratan bien y los quieren ¿Qué opinas de tu carrera? Me gusta, me agrada Muy... muy... muy práctica Hay varios rumores El primero es que en esta unidad los quieren tanto Que incluso en épocas de lluvia deben de traer aquí abajo una lancha Porque se inunda, ¿es verdad? De hecho sí ¿Y qué tal? Pésimo A ver, Rector, lo que sea, voy a ponerse buzos Ya debes de traer tus bolsas de hule, ¿verdad? Mis bolsas de hule Ay, me ahogo con mi rabia Y la segunda, ¿por qué si estudian Derecho? ¿Por qué está pegado aquí atrás en un mono así grandote Jesucristo? No es Jesucristo, es Prometeo A ver, muchachos, cuando pasen, no es Jesucristo, es Prometeo ¿Qué es lo bonito de tu carrera? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué dijiste, deseo estudiar Derecho? Pues la verdad, pues las voy empezando Estoy en primer semestre Y... pues lo que más me ha llamado la atención Bueno, lo más que nada, pues yo lo sé porque me gusta mucho Como que la justicia, ejercer la justicia Me gusta lo justo y pues es lo que más... Por eso me metí aquí Y porque también mi familia son abogados y... Sí, así pasa Sí, tiene que ver Nada, yo no lucho por dinero No, pero... Ok, bueno, y hablando esto de justicia Y de cómo está nuestro estado E incluso aquí No hay que hacernos nunca de la boca chica Ni los ojos vendados Porque justo aquí donde estamos pasó hace no mucho una tragedia ¿Qué opinas de esas cosas? ¿Qué opinas de la inseguridad? ¿Qué pasa en tu... Uno, en tu unidad académica Dos, en tu estado En mi estado está fatal, obviamente Y en mi unidad académica, pues no Es como que yo lo tenga muy notorio Muy presente Entonces ahí sí no sabría qué decir Porque también decían que aquí Que había cámaras, ¿no? Y no sirven para nada De hecho, de hecho ni siquiera sé si hay cámaras Porque nunca he visto una Un saludo para tus fans de Notiwas ¿Mis fans qué? De Notiwas, la página donde vas a salir Hola Un saludo, sigan la página Ok, gracias Rafael ¿Las universidades también tienen cascada? Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Y recuerden amigos La vida es dura Pero es más dura si no estudias Bien falsas No, no no